yo a ella la he visto luchar y la han visto todos ha ganado más pruebas que nadie antonio canales rajas de sus ex compañeros de concurso por su mala actitud en el programa del verano ha hablado lo más grande sobre ellos sobre todo porque su actitud contra holga y su mal perder te voy a mostrar un vídeo para que lo escuches quédate aquí hola soy alexander bienvenidos recuerden suscribirse si no os habéis suscrito y darle a la campanita de notificaciones para que no os perdáis nada de los vídeos que voy a estar subiendo muy seguidamente y muy interesantes amigos aquí sois bienvenidos todos todas y todo el mundo vale canales vamos a hacer un resumen antes de ponerte el vídeo porque quiero que a ver contarte desde mi perspectiva entonces vamos a ver él dice varias cositas vamos a ver dice esperaba más tiempo aunque no ganar aunque no ganar o sea quería quedarse más tiempo allí en la isla la verdad que tenía que haberse quedado le jugó una mala pasada esas primeras partes del documental donde se generó una fiebre carraquista que que se o sea no se esperaba y se posicionó de una forma tan violenta la cosa que bueno él fue uno de los primeros caídos de esa ola no pero después si se hubiera si no hubiera salido capaz hubiera llegado incluso hasta la final tenían que haberlo dejado ver esto fue sacado a punta de de lo que les digo de la marea fucsia de estado porque si no se hubiera quedado y entonces claro estaba sentado hoy en el programa de ana rosa pues que el programa del verano ahora mismo y dijo sus cositas sobre los el concursante sobre todo bueno no nombro específicamente ya marco pero tela marinera con john marco no lo que está haciendo yendo 60 el platos ganando platos para la para poder este sentarse ahí hablando mal de holga mejor dicho dice antonio canales entonces en sus titulares les molestó más que ganarse holga que perder ello eso ya también lo tengo dicho yo en algunos vídeos porque pareciera que que estaba claro más le molestaba en el hecho que ganara ella por no sé cuál es la enemistad y la tontería no después también dijo antonio canales hoy dijo a holga nadie le ha regalado nada amigos así que déjense de películas prácticamente dijo que perfectamente que a holga nadie le ha regalado nada y que ella luchó y que él la vio luchar ha ganado más pruebas que nadie aunque alguien nadie le ha regalado nada entonces a qué viene esto a que entonces saltó luego este alguno de los tertuleros a decir que que se había hablado de que la trampa que no sé qué qué cuidado y este el contexto que eso aunque digan lo que digan la organización en la organización y si dijo que no había hecho trampa no hecho trampa es prácticamente lo que van a escuchar los voy a dejar con el vídeo al final de esta conversación porque primero me gusta contarle mi punto de vista y luego vosotros hacéis el vuestro y ponéis aquí en la cajita de la descripción este la cajita de mensajes pues nuestra opinión con libertad absoluta y sin faltarle a ninguno de los otros usuarios porque si no youtube ya saben que sanciona y quita los mensajes de manera automática vale entonces era una cura mental él dice que era una cura mental que le sirvió a él emocionalmente que no pensaba en ganar sino competir consigo mismo no esté que se encuentra mucho mejor que antes esto lo había dicho anteriormente pero vamos a escuchar lo que dice entonces este señor de olga moreno como habla muy bien de ella y todo lo que dice de los malos perdedores que son los demás todos no se salva ninguno ni melisa ni llamada de bloqueos de llamadas de teléfono porque bien como lo dijo jordi creo que fue o no me acuerdo si fue jordi o si fue carlos sobera de que recordemos cuando en diciembre queremos llamar a un familiar y todo está bloqueado pues lo mismo porque hay demasiada gente llamando pues bueno lo dejo con el vídeo para que podáis después escribir un mensajito aquí en este vídeo chao un beso para entonces digo no pues si te parece que les molesta más que haya ganado olga a que hayan perdido ellos es algo pero lo que yo creo que cuando se concursa en la ética que me han enseñado en mi casa y en la que yo tengo cuando tú concursas te arriesgas a perder y para saber ganar hay que saber perder y cuando alguien gana lo mínimo que hay que hacer es felicitarle aunque luego por dentro te duela pero lo primero es felicidad de ganó usted entonces eso no lo he visto yo tú a ellos los vayas a los políticos antonio sin llamar pero muy competitivos y les costó mucho trabajo perder y lo están demostrando y eso no juega a su favor juegan su contra porque cuando uno gana ya lo vuelvo a decir los competidores dice ahora están las olimpiadas enhorabuena y luego haz lo que te dé la gana pero por lo menos di enhorabuena yo a ella la he visto luchar y la han visto todos ha ganado más pruebas que nadie con la mitad de con el doble de la edad de jan marcos se ha agarrado a una novia se ha pegado 20 porraso y allí se quedaba ya de pie entonces nadie le ha regalado nada creo yo luego todas las lucubraciones que se quieran hacer pues feas en lucubraciones porque al final no estás poniendo en tela de juicio al concurso en el que tú participas y a la organización del mismo que me parece bastante feo bastante feo además ella parecía que tenía que estar pidiendo perdón por haber ganado que no lo podía disfrutar que no lo podía disfrutar le dan el premio y al otro día la estaban fulminando por eso es alto en el programa como visteis todo y por eso quizás no con las formas de vida pero que ya me estaban tocando los cataplines porque digo vamos a ver está ahí la pobre felicité la que es nuestra compañera fue muy bochornoso verlo desde dentro porque nosotros desde fuera lo pasamos mal fue bochornoso para toda españa y eso no está y y y y y y y y y